Se me dice si Millonarios lo tienen marcado en la agenda mañana a las 5 de la tarde, Superclásico y el Messi con ganas de gol. Imagínate cómo viene después del debut en Cancha de Boca ante Racing a puertas cerradas y encontrarse ni más ni menos que días posteriores a un Superclásico. Va a ser en el Estadio Monumental para este compromiso. Recordamos que River tiene prácticamente todo confirmado. Barovero, Mercado, Maidana, Mamana, Bangioni, Mayada, Poncio, Nacho Fernández, Driuzzi, confirmado Driuzzi, Mora y Alario. Por Boca lo importante es la confirmación que llega de Palacios como titular, Tevez, Lodeiro van a ser titulares, también lo haría Pablo Pérez y Betancourt. ¿Y D'Alessandro? Y D'Alessandro hay una chance mínima de que vaya al banco de suplentes. Yo creo que en el fondo va a terminar inclinando la balanza y va a estar al menos en el banco. Viene de una situación comprometida respecto de su lesión, franca evolución, pero creo que tiene que ver más con contagiar a sus compañeros de lo que tiene que ver este Superclásico. Por eso la nominación ayer de Marcelo Gallardo para incluirlo en la lista de concentrados para este match decisivo. Cinco de la tarde mañana en el Estadio Monumental, el cruce, el cruce de los técnicos. Trataremos de hacer un buen partido en el Clásico el domingo, de llegar bien, de poder recuperarnos bien y de ganar, porque para eso jugamos. No se sabe hacer un partido clásico, un partido esperado por todos. La necesidad de que un empate a nosotros no nos sirve. Quiero que el equipo que uno dirige tenga más situaciones de gol, genere más fútbol, genere más situaciones. Pero bueno, tampoco puedo pretender que en 24 horas cambie todo. No vamos a modificar mucho lo que venimos haciendo, simplemente intentar conectar esos jugadores que nosotros creemos que están para jugar. De la mejor manera posible. ¿Crees que River tuvo alguna ventaja en esta semana por no haber tenido partido? No hay un culpable por el cual nosotros no tengamos tanto tiempo de recuperación como River. Pero todas estas adversidades las debemos tomar, que sea una inyección anímica para nosotros para enfrentar a River. Y que aún así le podemos ir a hacer partido. Nosotros tuvimos, nos pasó lo mismo jugar con Independiente, con un viaje encima de por medio, ¿no? O sea que a veces te toca a favor y a veces te toca en contra. Uno debe tener la tranquilidad para pasarle a los jugadores y estar tranquilo y poder llegar al 100% el domingo desde lo anímico, desde todo punto de vista. No nos podemos conformar con otra cosa que no sea la victoria. O sea que vamos a intentar jugar para ganar. No hay otro. Les digo yo practico, practico. A ver, a ver, le tengo fe. Atención. Muy bien, cuando lo escuchemos mañana. Atención. Ahí está, ahí está. La vamos a escuchar a Marcela Baños, locutora en el Día de la Mujer, que en realidad se festeja por adelantado. Es el próximo 8 de marzo. La iniciativa de que cada uno de los estadios haya una voz femenina. Me parece una idea brillante. Y Marcela Baños va a tener el gran privilegio de ser la voz del estadio mañana en el Monumental. La voz del estadio tiene como, o sea, las funciones que tiene es hacer toda la parte de las pantallas, toda la parte de lo que es la cancha. Después netamente en el partido le das la bienvenida a la gente. Después también, obviamente hablaré del Día Internacional de la Mujer. Unas breves palabras está bueno, dándole la bienvenida a todas las mujeres que van a ir ese día, a todas las hinchas. Y después ya presento a los dos equipos y después también hago los cambios, si Dios quiere. Así que después a disfrutar del partido, obvio. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Bueno, pasión sí, violencia no. Obviamente la idea es erradicar la violencia de la cancha. Que las mujeres también, obviamente... No me gusta decir la palabra demostrar porque creo que no es necesario, no tenemos que demostrar nada. Sino que de repente le den la posibilidad de trabajar en el fútbol, de crecer también, de hacer una carrera, de la inclusión básicamente. Concretamente me decías que te toca justo nada más y nada menos que el Superclásico. ¿Estás nerviosa? ¿Te tiene preocupada? Sí, todo eso junto, así en ese orden. Muy nerviosa, ansiosa, muy contenta. Pero bueno, es una fiesta que vamos a vivir en la cancha de River. La verdad que, bueno, todos los que vayan se sabe de lo que estoy hablando. Es una gran fiesta que vivimos. Así que, bueno, llega un partido y la verdad que con todos estos condimientos que está buenísimo también. ¡Gracias!